Bienvenido a tu escuela, estamos entrando, comenzamos a mirar el lugar que es donde tú debieras estar, el lugar donde todos debiéramos estar. Este es nuestro patio, nuestro patio central, donde todos nos encontramos. Sentimos el trinar de los pájaros, pero nos faltan sus voces. Sentimos la naturaleza, como se expresa, porque la vida sigue, y quisiéramos que tu vida también siguiera en este colegio. Tu escuela, nuestra escuela, el Colegio Libertador O'Higgins de Chépica, necesita de sus estudiantes. Somos, ahora, una escuela vacía, y es donde el otoño se comienza a manifestar. Ustedes se han caído igual que las hojas, y mirando este patio, nos podemos dar cuenta que nos hacen falta. Si recorremos sus pasillos, tampoco escuchamos las voces de las salas, ni la palabra del profesor, ni la lectura del estudiante. Ustedes no están, nosotros no estamos. El Colegio Libertador O'Higgins necesita de ustedes. Y es por esa razón que al recorrer estos caminos, ustedes están con nosotros. Ustedes forman parte de nuestras vidas. Los niños y niñas son como las avias de los sabres, sustentan la vida de la escuela. Este mural debiera ser un lugar de enseñanza, pero hoy yo solo lo puedo disfrutar. Ustedes no lo están disfrutando. Quisiéramos ver a las profesoras educadoras de Páculo, con ustedes niños pequeños, disfrutando del colorido de estas imágenes. A los profesores de Historia, enseñando la historia de nuestros orígenes. Esta escuela contiene los orígenes de nuestras vidas. Contiene nuestras vidas. Queridos alumnos, les dejo ahora los saludos de sus profesores. Queremos decirte que cada día es una oportunidad que la vida nos da. Recuerda que nos alegras la vida. Cuando nos haces preguntas o cuando nos pides ayuda. Nos buscas para conversar sobre tus alegrías y temores. Eres feliz aprendiendo. Nos escuchas porque cuidamos de tu salud. Nos ofreces tu ayuda desinteresadamente. Estás dispuesto a trabajar. Comprobar que confías en nosotros. Porque aceptas a tus compañeros tales que no son. Cuando debemos crecer. Acepta tus desafíos y tus responsabilidades. Cuando sueñas, imaginas. Y representas al colegio en diferentes actividades. Deportivas. Artísticas. Científicas. Nos demuestras tu afecto con una simple sonrisa o un apretón de manos. Descubrimos y apoyamos tus talentos. Cumple con tus compromisos. Somos una esperanza en los momentos difíciles. Las veces que observamos tu empatía y compañerismo. Con tus ingeniosos juegos. Nos haces reír con tus bromas y tus chistes. Cuando eres curioso. Cuando sientas que somos tus garantes y te protejeremos siempre. Gracias por hacer todas estas cosas. Muchas gracias. Sabemos que hoy te has tenido que adaptar a una nueva forma de estudiar. A distancia. Organizar tu tiempo. Sin tus profesores de forma física. Priorizar tus compromisos. Reinventarte como estudiante. A resolver tus inquietudes. Creer en ti desarrollando tus habilidades. Ordenar tus ideas. Y sin los recreos. Sin tus amigos. Adquirir autonomía. Hoy, que es tu día, queremos reconocer Tu alegría. Tu empatía. Tu solidaridad. Desafíos. Por ser parte de nuestra gran familia. Compañerismo. Por portar nuestra insegna con respeto. Por perseveranza. Por canto. Por un compromiso. Les invitamos a seguir perseverando en los estudios. En sus sueños. Para que un día miren su pasado. Y que recuerden que el Colegio Libertador O'Higgins de Chepica Los animó a que todo es posible. Con su esfuerzo y dedicación. Este día del alumno. Así como tantos otros momentos. Marcará un hito en la historia de tu vida como estudiante. Feliz día del alumno y alumna. Unidos ante la adversidad. Podremos salir adelante. Feliz día del alumno y alumna. Feliz día del alumno y de la alumna. Feliz día del alumno y de la alumna. Feliz día. Hoy les deseamos a todos y a todas. Un feliz día del alumno y de la alumna. Queridos estudiantes. En el día del alumno. Ustedes son escuela. Desde este patio de juegos. Esta es su escuela. Estimados alumnos. Estimados estudiantes. Hoy estamos enfrentados a un desafío tan grande como el desafío de estudiar. Es un día importante para nosotros. Ustedes no están aquí. Hemos tenido que aprender nuevas formas de comunicarnos o de saber de cada uno de ustedes. Pero estamos seguros que como la comunidad que construimos y en donde ustedes son el motor, son las avias que le da vida a esta escuela, el día en que volvamos nos extrañaremos tanto que seremos tan felices de encontrarnos. Y volveremos a abrazarnos, nos volveremos a saludar, aunque sea guardando las distancias para poder cuidarnos. Esto es un saludo de toda la comunidad educativa del Colegio Libertador Jiguis para ustedes. Sin ustedes, estimados estudiantes, niños y niñas, esta escuela no tiene vida, esta escuela no tiene sentido. Cuídense para que volvamos a encontrarnos y seamos tan felices como lo somos cuando estamos juntos.